Desde noviembre llevan dos institutos de Palencia trabajando para crear un coche eléctrico eficiente. Cada uno tiene una tarea, está dentro de un programa nacional en la que participan un total de 89 centros. El objetivo es acercar la formación profesional a las empresas. Como si se tratara de un monoplaza de Fórmula 1, este vehículo combina tecnología, innovación y eficiencia. Sin embargo, no está siendo desarrollado por grandes ingenieros. Cumple con el objetivo de acercar la formación profesional a las empresas. Este es el vehículo energético que han desarrollado alumnos y profesores de los institutos Trinidad Arroyo de Palencia y Juan Herrera de Valladolid para participar en la próxima carrera Solar Race de Murcia. Esos vehículos tienen que tener una serie de carrocería, de estándar y de partes técnicas que favorezcan el desarrollo de la carrera en la Solar Race. Se trata de un vehículo eléctrico de batería recargable que tiene como finalidad recorrer el mayor número de kilómetros con el menor gasto energético posible. Una de las pruebas que hemos hecho hace un par de semanas nos ha arrojado un balance de 601 kilómetros con el equivalente de un litro de gasolina. Este coche se compone de un motor eléctrico de corriente alterna, una batería de litio y una estructura que sustenta todos los elementos. Tiene una segunda parte muy importante que es la electrónica y la aerodinámica. Junto con el Instituto Juan Herrera de Valladolid trabaja la empresa Actuaria para desarrollar una carrocería llamativa y peculiar que cumpla la normativa que la Solar Race de Murcia impone. Las dimensiones, la estabilidad, la ventilación, la hidratación del piloto, la ventilación de la cabina, la visibilidad, el arco de seguridad, pues nos condicionan el diseño. Conseguir que se circule por la calle se puede utilizar para transporte personal, en vez de utilizar un coche para ir a trabajar se puede utilizar otro tipo de vehículos. En manos de jóvenes como estos están los coches del futuro más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente.